Buenos días, les deseamos que estén iniciando un lindo fin de semana, con seres queridos o descansando en casa. Buenos días Fabián. Buenos días. Les damos la bienvenida a la segunda entrega de Sinergia. En esta ocasión con una fuerte dosis de consejos prácticos que le serán útiles en su hogar y además en su vida cotidiana. En nuestra primera sección, consejos de nuestros profesionales, estará a cargo el arquitecta Iliana Granados, quien conversará con nosotros acerca del tema de pintura y guía de colores. En nuestra sección contexto tendremos un tema de la misma línea, ya que conversaremos acerca del manual de mantenimiento de las viviendas. En esta ocasión lo conversaremos con el ingeniero Ormán Vargas, director ejecutivo del Cefía. Dicho manual es una reciente publicación del colegio junto con la Fundación Promotora de Vivienda, Fuprovi, el cual puede obtener en cualquiera de las sedes del Cefía, a un módico precio de 5.000 colones. Es así como el programa de hoy cumple con uno de nuestros principales objetivos, brindarle información importante a usted y su familia con un lenguaje informal, pero con un criterio técnico y profesional. En el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos hemos realizado este programa para que desde su hogar inicie un fin de semana agradable. Empecemos con un tema muy agradable a la vista de todos, la pintura y los colores. En nuestra sección consejos de nuestros profesionales, la arquitecta Iliana Granados conversará acerca del tema de la pintura y guía de colores, dándonos las distintas consideraciones para tomar en cuenta a la hora de pintar un aposento o una pared. Demos inicio con la segunda entrega de su programa Sinergia. Sigamos. El consejo de hoy es sobre pinturas. La pintura no solamente embellece el lugar donde estamos y nos llena de color las paredes, sino que también protege las superficies sobre la cual están aplicadas. Tanto puede ser paredes, elementos estructurales, decorativos o los techos. Hay diferentes tipos de pintura. La pintura acrílica es para interiores y su base es en agua, entonces la dilución debe hacerse con agua, según las recomendaciones y las proporciones que no se especifique el fabricante. La pintura de aceite se utiliza más para exteriores, aunque también puede usarse en interiores, y está a base de, como su nombre lo indica, aceite. El diluyente también lo recomendará el fabricante en las proporciones que se recomienden. La pintura anticorrosiva puede ser tanto de aceite o de agua, y se utiliza para proteger los elementos de acero o de hierro, justamente contra el herrumbre. Otro tipo de pintura puede aplicarse directamente al elemento en fábrica, que puede ser el caso del hierro galvanizado o del acero galvanizado. Este galvanizado puede deteriorarse con el tiempo. Sale sobre el elemento de la fábrica, pero a lo largo de los años, por el uso, puede deteriorarse. Por lo tanto, cuando ya empieza a desaparecer, podemos nosotros aplicar otra capa de pintura, pero antes, para eso, hay que remover la pintura anterior. Otro tipo de pintura es la epóxica. Este sella completamente la superficie y se usa más para industria que para vivienda. Para aplicar la pintura, es sumamente importante limpiar la superficie antes. Limpiarla de polvo, de grasa, de herrumbre, de cualquier elemento que vaya a estar entre la superficie y la pintura que vamos a aplicar y que evite la adherencia. Lo podemos hacer con lija o con un removedor de pintura, que puede ser un removedor químico, pero tenemos que verificar las especificaciones del fabricante y las medidas de seguridad para poderlo hacer correctamente y proteger nuestras manos y nuestra cara antes de poderlo hacer. Con la lija o con el removedor químico, vamos a quitar la pintura que existe en la superficie. Y una vez que la hayamos aplicado, tanto el removedor como la lijada, vamos a quitar los desperdicios que hayan generado estos elementos antes de poder poner la nueva pintura. Es de suma importancia verificar las instrucciones del fabricante y las precauciones de salud que vienen en el envase. ¿Qué pasa cuando vemos problemas en la pintura existente en nuestras viviendas? Vamos a ir viendo distintas cosas que van pasando con las paredes y sus posibles causas y soluciones. Si la pintura se abomba y empieza a desprenderse, el problema podría ser por alguna filtración de humedad o por alguna fuga de una fuente de humedad exterior. Entonces, en primer lugar, tenemos que identificar de dónde viene esa agua. En segundo lugar, vamos a eliminar esa fuente de agua. Y una vez que hayamos hecho esto, vamos a raspar y lijar la superficie que ha sido afectada. Quitamos, de la manera que explicamos anteriormente, la pintura afectada de la superficie. Limpiamos de polvo y aplicamos el mismo tipo de pintura. Si no podemos identificar la fuente de la humedad, podemos aplicar un producto que impermeabilice la superficie y que impida que el agua llegue al interior de nuestra vivienda. Si la humedad viene de la tierra, quizás la pintura no sea suficiente para impedir que nos manche la pared. Por lo tanto, debemos buscar una asesoría profesional. Si la humedad no viene de una fuente externa, podría ser que esté generada por capilaridad. Eso se puede dar en los casos en los que tengamos la vivienda en una parte baja de un talud o de una colina. Lo que sucede es que el agua va subiendo por las partículas microscópicas que están entre los bloques de concreto. Y lo que tenemos que hacer para evitarlo es justamente sellar estas pequeñas partículas. Y para eso existen productos impermeabilizantes que se pueden aplicar de la misma manera que aplicamos la pintura. La otra forma en que podemos evitar el agua por capilaridad es haciendo un drenaje al borde de la pared que está siendo afectada. Y de esta manera desviamos la humedad hacia un lugar más adecuado. El agua también podría estar llegando por gravedad, por una fuente externa, pero que está cayendo desde arriba. De esta manera, lo que hace la humedad es que aflora. Es la forma en que la vemos nosotros como adentro de la casa, que se ve como que surgió la humedad. Y entonces provoca las desagradables manchas interiores. Y lo que tenemos que hacer es impermeabilizar y evitar que llegue esa humedad desde afuera hacia adentro. Muchas gracias, Arquitecta Granados, por estos consejos tan valiosos. Estamos seguros que serán de gran utilidad para nuestra teleaudiencia. No cambie de canal, que después del corte publicitario volveremos con nuestra entrevista principal en la sección de contexto. Gracias por acompañarnos en un programa más de Sinergia. Esta mañana nos acompaña el director ejecutivo del CEPIA, el ingeniero Olman Vargas Celedo, también expresidente del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos. Y esta mañana justamente vamos a hablar de un tema sumamente importante, como es el uso y el mantenimiento de las viviendas. Y justamente vamos a presentar el manual de uso y mantenimiento de vivienda desarrollado por el CEPIA y FUPRO. Muy buenos días, don Olman. Muy buenos días, un gusto estar aquí con ustedes y con todos los televidentes. Bueno, don Olman, importantísimo. ¿De dónde nace la idea de realizar y desarrollar este manual de uso y mantenimiento de vivienda? Sí, este manual nace de una alianza estratégica que el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos tiene con FUPROVI, que es una organización que trabaja sobre todo en materia de vivienda de interés social. Y desde hace algún tiempo ellos vienen realizando una serie de estadísticas sobre cuál es el estado, sobre todo la vivienda en nuestro país. Nosotros igualmente generamos estadísticas sobre el número de viviendas que se construyen. En ese sentido hemos podido determinar que uno de los mayores problemas que tenemos en el país en este momento es el deterioro que las viviendas van generando en el tiempo. Hay gente que construye su casa, pero desgraciadamente no genera la inversión necesaria para darle el mantenimiento adecuado a la vivienda y esta se va deteriorando. Y lo que sucede es que cuando ya se necesita urgentemente hacer el mantenimiento, los costos suben muchísimo. Entonces, con este manual estamos tratando de dar una orientación a la comunidad costarricense, a todas las personas que tienen su vivienda, para que puedan hacer el mantenimiento en el momento adecuado y así puedan minimizar los costos y tener la vivienda siempre funcionando de una manera correcta. Claro, y así es, don Orman, porque de repente nos ponemos a pensar cuáles serán esos principales problemas que se presentan en una vivienda, ¿verdad? Justamente usted mencionaba sobre el tema de la remodelación, algunos ya tienen su casa propia que se la dan en llave en mano, pero ¿cuáles son esos principales problemas que se presentan justamente en una vivienda después de determinado tiempo? Sí, hay que recordar que las condiciones de nuestro país son particulares. Estamos en el puro trópico, es un país donde llueve mucho y el agua es un factor que afecta completamente el funcionamiento de una vivienda y que hay que saber manejar la cantidad de agua que cae en nuestro país, los siete, ocho meses de lluvia que tenemos en el año. Y además es un país donde hay mucho calor y eso también genera algunas otras consideraciones que también afectan el funcionamiento de una vivienda. Además de eso, lo que son los efectos del clima, también tenemos los efectos por el deterioro, por el uso de la vivienda. Normalmente cuando un grupo de personas está en una vivienda, por la misma cantidad de veces que se cierra una puerta, que se abre una ventana, eso se va desajustando y va teniéndose problemas al respecto. Entonces, desde ese punto de vista, el manual lo que pretende es, primero que nada, a lo largo de siete capítulos, orientar a las personas cuáles son esos diferentes elementos que se van deteriorando y, segundo, en qué momento del año, en atención al clima, es importante ir dando ese mantenimiento a las viviendas. Justamente ahí viene mi siguiente pregunta, don Holman. ¿Qué se pueden encontrar las personas que deseen adquirir este manual de uso y mantenimiento de vivienda? Bueno, primero que nada, lo que van a encontrar es una serie de consejos, una orientación de qué se debe hacer y cómo se debe programar el mantenimiento de una vivienda. Para dar un ejemplo, este es un país donde todos conocemos cuál es la época seca, que normalmente empieza en diciembre, finaliza en mayo, y a partir de mayo, junio, empieza la época lluviosa, que va a finalizar en noviembre. Entonces, ¿en qué momento, por ejemplo, hay que hacer un mantenimiento de canoas, de bajantes, de esos elementos que cogen el agua de lluvia y la llevan a los lugares adecuados? Pues, obviamente, antes de que inicie la época lluviosa, porque si ya se va a dar el mantenimiento en momentos en que ha estado lloviendo, se va a generar un problema y probablemente se va a dar por algún problema que se tuvo de que el agua se introdujo en una vivienda a través del cielo raso, a través de los tapicheles, y eso genera problemas importantes. Entonces, es en la época de verano donde se debe dar, por ejemplo, el mantenimiento adecuado a los techos, a los bajantes, a las canoas y a todos los elementos que se manejan para llevar el agua. No hacerlo en la época de invierno, sino hacerlo en la época de verano. Ese tipo de consejos son los que el manual le va dando a las personas para que puedan planificar adecuadamente el mantenimiento de su vivienda. Me imagino, Don Olman, que dentro de este manual de uso y mantenimiento de viviendas le brinda a las personas opciones distintas de, por ejemplo, se me ocurre el tema de las pinturas o incluso cuando hay que hacer reparaciones de las paredes, cuáles son en detalle esas curaciones, por así decirlo, porque hay que mantener esa casa, así como le damos mantenimiento a los vehículos, también hay que hacerlo con las viviendas. ¿Qué tipo de reparaciones tienen que hacerse? Y justamente porque usted mencionaba el tema de aprovechar el verano, es una buena época para poder hacer reparaciones en nuestras casas, como el tema de las canoas que conversábamos en nuestro programa del sábado anterior, justamente sobre limpieza de canoas. Y justamente en este mismo programa hemos hablado sobre el tema de las pinturas, lo importante que es poder darle ese mantenimiento de pinturas también a nuestras paredes, a nuestros techos y demás. Sí, primero para que la gente tenga una idea, el documento tiene siete capítulos específicos, uno habla sobre las zonas verdes, los jardines que son muy importantes y más en un país tan verde como el nuestro, después se trabajan las puertas, los pisos, las paredes, las ventanas, el techo, las tuberías y dentro del aspecto de las paredes, como usted muy bien decía, el tema de las pinturas. Hay que recordar, como dijimos anteriormente, que este es un país donde llueve mucho, eso generalmente afecta a la pintura, puede producir hongos, puede producir situaciones de humedad en las paredes y entonces hay que saber cómo pintar primero la pared, con qué pintura debe tratarse, las diferencias entre una pintura de agua y una pintura de aceite y en qué momento seguir haciendo efectivamente las intervenciones correspondientes. Entonces a lo largo de cada uno de estos siete capítulos se van dando las indicaciones específicas y es importante entonces que la gente adquiera el manual, que lo lea con cuidado y que programe el mantenimiento. Para nosotros es muy importante insistir que el mantenimiento de las viviendas es un proceso constante que debe darse todos los años, eso primero que nada va a minimizar los costos, va a hacer que ese mantenimiento no sea tan caro. En tanto dejemos que las viviendas se deterioren, en tanto no les demos el mantenimiento adecuado, lo que va a suceder es que en el momento en que lo tengamos que hacer nos va a salir más caro y no es eso lo que queremos. Claro, y mi pregunta es, don Olman, tal vez muchos de nuestros televidentes también tendrán la misma pregunta, ¿parte de las acciones que se dicen en este manual de uso y mantenimiento las podré realizar yo desde mi punto de vista como ciudadano dando esa guía que nos está dando el manual o debo contratar a un profesional de ingeniería o de arquitectura? Sí, esa es una pregunta muy importante y es una pregunta muy interesante. Hay un mantenimiento que nosotros le llamamos menor, para lo cual no es necesario contratar a un especialista en ingeniería o en arquitectura. Si usted va a pintar la casa, probablemente no necesite del profesional. Lo que pasa es que si ya tiene un problema establecido, como por ejemplo, una cantidad de hongo o de humedad importante en las paredes, es mejor siempre contratar entonces al profesional en ingeniería o en arquitectura que le vaya a dar la orientación adecuada de cómo resolver el problema para que usted no haga una inversión comprando tal vez una pintura que no es la adecuada y después el hongo o la humedad se mantenga y así no haya podido resolver el problema. Desde ese punto de vista, sí debe haber una valoración de la persona donde en tanto sean reparaciones menores, no es necesario contratar a un profesional, pero en tanto esas reparaciones ya tengan algún nivel de complejidad o requieran de una inversión mayor, necesariamente es importante contar con la asesoría y el apoyo de los profesionales en ingeniería y en arquitectura que para eso están, para dar el servicio a la comunidad y para resolver los problemas que la gente tiene en sus viviendas. Vamos a hacer una pausa comercial en este momento, pero ahorita volvemos con más de esta entrevista sobre el manual de uso y mantenimiento de viviendas. Y una pregunta muy importante, don Olman, ¿qué incluye este manual de uso y mantenimiento de viviendas? Sí, el manual tiene siete capítulos específicos donde se van mostrando todos los diferentes consejos para cada una de las diferentes partes. Primero que nada, quien compra el manual puede ubicarse perfectamente en cuáles son las diferentes partes que el manual va explicando en detalle. El primero de los capítulos explica específicamente sobre las paredes y cuando hablamos de las paredes vamos viendo también de cómo se debe dar mantenimiento a las paredes, vemos el tema de la pintura, de los hongos que pueden afectarse en algunas de estas paredes y cuáles son las medidas y los consejos que se dan para mantenerlas siempre en un buen estado. El segundo capítulo es el de techos. Los techos incluso es muy importante el momento en que se haga la intervención porque deben ser siempre intervenidos antes de que inicie la época de lluvia porque si no en la época de lluvia se hace muy complicado. Hay toda una serie de consejos que tienen que ver con el mantenimiento del techo. El tercer capítulo es el de las pinturas. Las pinturas que es lo que hace que una casa se vea bonita, lo que le da ese acabado final. Tenemos aquí una serie de recomendaciones porque normalmente es de las cosas que primero se deterioran y de las cosas que primero empiezan a tener necesidad de una intervención directa es el tema de las pinturas. Ese es el capítulo tercero. El cuarto capítulo es el de los pisos. Usted sabe que en este momento hay muchos diferentes tipos de pisos en el mercado. Dependiendo del piso que la gente haya decidido incorporar en su vivienda puede tener diferentes necesidades y aquí se habla de cuáles son esos diferentes pisos y las diferentes recomendaciones para intervenir cada uno de ellos. Uno de los capítulos principales probablemente es el que tiene que ver con tuberías porque las tuberías eléctricas y las tuberías mecánicas por donde pasan las aguas de las viviendas son de las cosas que están más sujetas también a necesidad de mantenimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces se hacen tacos, se hacen fugas en las tuberías y normalmente son esas cosas... Principalmente en los tanques escépticos, don Olman. Exactamente. Todo lo que son las salidas de aguas servidas, lo que es la intervención del agua de la casa, las tuberías eléctricas también que dan protección y seguridad. Son de los elementos en que mayor cuidado y mayor interés tenemos que poner para que siempre estén funcionando de una manera adecuada. Las puertas y ventanas también son de las cosas que más sufren deterioro, sobre todo por el uso al que todos los días están sujetas. Todos los días abrimos puertas, todos los días abrimos ventanas, cerramos puertas, cerramos ventanas y ese uso va deteriorando las bisagras, los diferentes elementos que componen y que sujetan las puertas y las ventanas y también requieren de un mantenimiento muy importante. Y el último de los capítulos es el de zonas verdes, que también es un elemento que hace que una casa se vea muy bonita. A todos nos gustan los jardines. Este es un país idóneo para tener jardines, para tener flores, plantas y se requiere entonces también de dar un mantenimiento adecuado. En ese contexto están los diferentes capítulos y ahí podrán encontrar el detalle de lo que es el mantenimiento general de una vivienda. Claro, don Olman. Y muy importante, ¿dónde podemos adquirir este manual de uso y mantenimiento de viviendas? Porque de repente podemos pensar, ¿lo puedo encontrar en cualquier lado? ¿Dónde lo podemos encontrar, don Olman? En realidad en este momento se puede encontrar en las oficinas del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos. Nosotros tenemos nuestras oficinas centrales en Curridabat, en San José, pero también tenemos una serie de oficinas en diferentes regiones del país. Tenemos oficinas en Guanacaste, tanto en Santa Cruz como en Liberia. Tenemos oficina en Pérez Celedón, tenemos oficina en Guápiles. Atendemos también en algunas localidades en apoyo, en un convenio que tenemos con la cooperativa Copenay, como es el caso de Turrialba, como es el caso de San Isidro del General. Y por ahí, en San Carlos, estamos también. En cualquiera de nuestras oficinas la gente puede adquirir el manual. Tiene un costo de 5 mil colones. Y si no, nos escriben y de alguna manera se los hacemos llegar. Bueno, y recordar, don Olman, gracias por esta información bastante valiosa, que si ustedes requieren contratar un profesional en Ingeniería y Arquitectura, ¿dónde tienen que buscarlo, don Olman? Porque regularmente la gente se pregunta esta información tan importante para ir cerrando esta entrevista. Sí, definitivamente los profesionales en Ingeniería y Arquitectura son fundamentales para cuando usted va a llevar un proceso constructivo. Hay que recordar que eso no es un costo, no es un gasto, es una inversión que se hace para asegurar la mejor calidad de la obra que se va a construir, una vivienda, un local comercial, lo que sea. Y bueno, en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos tenemos toda la información. Sí, en realidad toda la información sobre nuestros miembros se puede encontrar en la página web del colegio. La dirección es www.cefia.or.cr y ahí podrán encontrar en las diferentes especialidades, las ubicaciones en los diferentes colegios miembros y podrán buscar cuál es el profesional que están necesitando en atención a la necesidad específica que tenga la familia costarricense. Excelente, don Orman, se nos está acabando el tiempo y quisiera saber si tiene algo más que agregar sobre este manual de uso y mantenimiento de vivienda realizados por ustedes y por Fupro. Sí, hay que recordar que probablemente la vivienda es la inversión más grande que hace una familia a lo largo de toda su vida. Desde ese punto de vista es importante entonces que se mantenga en la mejor manera funcionando, que se tenga siempre la intervención correspondiente en el momento adecuado. Eso va a minimizar los costos, va a lograrse que no se tenga que hacer una intervención que sea muy costosa y muy cara para la familia y en ese sentido estamos esperando que este manual venga a ser una muy buena orientación en los consejos que dan ahí y además, como dijimos anteriormente, pues siempre están los profesionales miembros en ingeniería y en arquitectura dispuestos a colaborar con la comunidad y entre todos hacer un esfuerzo por mejorar la calidad de vida de cada una de las familias costarricenses. Que así sea, don Olma, muchas gracias a ustedes también por acompañarnos en esta entrevista tan importante del manual de uso y mantenimiento de vivienda desarrollado justamente para ustedes, para que puedan conocer cuáles son esos consejos básicos que necesita para darle mantenimiento a su vivienda. Ha sido un placer realizar este programa, ya sea en sus casas o donde quiera que se encuentren. Les recordamos que el propósito del mismo es brindar un medio más de comunicación amena y ágil con la comunidad. Si tiene algún comentario o algún tema importante para ver en el programa, por favor escríbanos a la dirección electrónica Otro de los problemas que podría presentarse con nuestra pintura es que se está desprendiendo de la superficie. Si eso es así, hay una mala adherencia entre la pintura y la pared. Podría ser que no hubiera estado limpia lo suficientemente antes de aplicar la nueva pintura. También podría darse por una reacción química, porque la pintura base no es compatible con la pintura que se le puso después. Entonces, en estos dos casos, lo primero que hay que hacer es remover la pintura en las áreas afectadas, limpiar, como lo explicamos anteriormente, de todo polvo y residuo y grasa que esté impidiendo la adherencia a la pintura y volver a aplicar el mismo tipo de pintura. Otro problema que podemos encontrar en las superficies pintadas son burbujas que no necesariamente sean causa de la humedad. Puede ser causa de un calor extremo. ¿Qué vamos a hacer? Verificar primero que no haya ninguna fuente exterior cercana de calor, como una cocina, una estufa o una plantilla de gas. Cuando identificamos la fuente de calor, la alejamos de la pared, removemos la pintura de la misma manera que explicamos anteriormente, limpiamos la superficie y aplicamos una pintura que sea más resistente al calor que la que está actualmente, una pintura especializada para lo cual vamos a buscar a un experto que nos asesore. Sin embargo, si la fuente de calor no es aparente, no la estamos viendo, podríamos estar en presencia de un incendio, en cuyo caso no hay que tocar la superficie porque podría estar tan caliente que nos podría quemar y busquemos una ayuda de, en este caso, los bomberos. ¿Qué pasa cuando encontramos que la pintura presenta esos desagradables puntos o manchas negras que vemos? Eso es producto de la humedad ambiental, que es típico del clima de nuestro país. Son hongos que están producidos por este clima. Lo primero que hacemos es lijar para remover toda señal de hongos. Vamos a limpiar otra vez la superficie y vamos a aplicar cloro. Una vez que hayamos aplicado el cloro, esperamos al menos 30 minutos. Cuando haya pasado este tiempo, removemos el cloro con agua y aplicamos una pintura anti-hongos. Cuando la pintura presenta fisuras que parece que van siguiendo la línea de los bloques, y una vez que hayamos descartado un problema estructural, entonces vamos a aplicar una pintura elastomérica. Esta pintura lo que hace es absorber esas pequeñas diferencias que generan los cambios de temperaturas en los bloques y el mortero, que hace que se contraigan y se expandan y que reviente la pintura. Esta pintura imita esas contracciones que se hacen por la diferencia de temperatura y entonces se estira y se encoge a medida que el bloc y el mortero se estiran y se encogen y por lo tanto no se vuelve a reventar. La pintura no solo embellece y le da color a los espacios en los que vivimos, sino también que si le damos un adecuado mantenimiento y la aplicamos de la manera correcta, vamos a darle más vida útil a ese lugar al que llamamos hogar. Estos y otros consejos pueden encontrarlos en el Manual de Uso y Mantenimiento de la Vivienda, disponible en el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos. Seguimos con su programa Sinergia. Hemos llegado al final de nuestro segundo programa Sinergia, una producción del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, con el objetivo de llegar a usted de buena forma entretenida e informativa. Un agradecimiento especial a nuestro invitado del día de hoy, Olman Vargas y a la arquitecta Iliana Granados. No olvides sintonizarnos la próxima semana en este canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!